¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gasós y en esta ocasión la lección será un repaso sobre grupos funcionales de los compuestos orgánicos que aparecen precisamente en las biomoléculas que estaremos estudiando en bioquímica de los alimentos, estas que son las macromoléculas, hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Vamos a ver de qué se trata. Lo que queremos es identificar estos grupos funcionales que ya hemos estudiado en nuestras clases de química orgánica. Entonces estos grupos funcionales que ya he mencionado en otras lecciones, este grupo carbonilo, grupo alcohol, sulfidrilo, amino, carboxilo, pues forman parte del grupo que puede formar puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno con el agua y entonces se caracterizan por ser grupos hidrofílicos afines al agua. Y eso es muy importante en alimentos, saber cuándo puedo disolver ingredientes con el agua. Y luego tenemos los grupos hidrofóbicos y nuestros grupos hidrofóbicos, como vemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, el benzeno que está desglosado aquí abajo, que son uniones carbono, 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 hidrógeno o grupos de cadenas de carbono. Es como esta que nada más es un solo carbono, como esta que es ya carbonos, 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 hidrógenos o como esta que es el tipo el éter. Pues estos son totalmente hidrófobos, no pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces vamos a ver cuáles de todos estos aparecen en las biomoléculas. Así vamos a empezar entonces con los hidratos de carbono. Entonces los hidratos de carbono localizamos principalmente a este grupo carbonilo en el extremo, ¿no? Y entonces acá lo tenemos otros grupos, es el grupo alcohol. Bueno, este que está en el extremo es el aldeído y el alcohol. Tenemos dos grupos funcionales aquí en la glucosa. En el caso de esta que es la fructosa, también tenemos este grupo aldeído, pero a diferencia de este que está en el extremo, este está entre los carbonos y particularmente aprendimos en bioquímica, está en el carbono número 2. Entonces también tiene los grupos alcohol. De ahí pues que se digan los nombres de este tipo de azúcares simples que se usan para endulzar o se usan para las fermentaciones, ¿verdad? Entonces estos son polihidroxialdehidos por todos estos grupos alcohol que tienen y por la función aldeído. Y este en cambio es polihidroxicetona, porque igualmente tiene varios grupos alcohol y una función cetona. Entonces aquí estamos identificando estos dos grupos que le dan las propiedades a los hidratos de carbono. Luego tenemos en las proteínas, pues nos vamos a enfocar más que nada a los aminoácidos. Y sus aminoácidos, hay 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas, les decimos los aminoácidos proteinogénicos. Entonces vamos a ver que en general se clasifican como hidrofóbicos e hidrofílicos por las mismas razones ya mencionadas. Hay que identificar cuáles grupos funcionales forman puentes de hidrógeno con el agua y cuáles no. Entonces vamos a recordar que en una fórmula general de un aminoácido, todos los aminoácidos o la mayoría de ellos tienen en un carbono alfa, tienen unido a este grupo que es de los ácidos carboxílicos. Aquí estamos identificando otro grupo funcional. Y también tienen al grupo amino, ¿verdad? De las aminas, otro grupo funcional. Entonces todos los aminoácidos comparten esta propiedad. Pero cuando se unen en una proteína, estos grupos están ocupados y ya no son reactivos. Entonces, ¿dónde va a ocurrir una reacción o una unión importante en alimentos? Para empezar, va a ocurrir en esto que vamos a llamar la posición R o el grupo R. Bien, y el cuarto componente pues es el hidrógeno. Entonces repasemos esto. Todos los aminoácidos comparten grupo carboxilo de los ácidos carboxílicos, grupo amino de las aminas y este hidrógeno. Lo que los hace diferentes es entonces este otro grupo que está en esta posición que decimos la posición R. O la cadena lateral, porque también a veces hay cadenas. O sea, aquí sí tenemos pues un grupo CH3 que solamente es carbono con tres hidrógenos. Acá tenemos una pequeña cadena alifática que la aprendimos en los alcanos. Entonces estos vienen de nuestros aprendizajes de los alcanos. Acá tenemos un grupo benzeno de la química aromática, ¿verdad? Con una pequeña, pues un átomo aquí nada más con dos de hidrógeno, un carbono dos de hidrógeno. Pero entonces todos estos se caracterizan porque son no polares. Entonces por eso es que no forman uniones con el agua, ¿verdad? Entonces por eso se llaman aminoácidos no polares o hidrofóbicos. Entonces esto es lo que estamos repasando. Estamos viendo aquí que aparece esto que aprendimos en los alcanos y en los aromáticos. Vamos a ver más aminoácidos. Luego tenemos los aminoácidos polares o hidrofílicos. Ahora sí salen estos que tienen este grupo alcohol. Este también tiene alcohol. Ah, miren, este ya tiene sulfidrilo. Aquí vuelve a reaparecer el grupo alcohol unido a un benzeno. Pero como el alcohol está hasta el extremo, prevalece esta polaridad del alcohol. Aquí está un grupo amino, acá está un grupo amino y aquí también. Entonces ya sabemos que estos grupos que tienen nitrógeno, azufre, oxígeno, pues estos son elementos altamente electronegativos y pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua. Por eso que todos estos grupos de la posición R, de estos aminoácidos, hace que estos se clasifiquen como hidrofílicos, ¿verdad? Aunque no tienen carga eléctrica, son aminoácidos, digamos, polares sin carga eléctrica. Son hidrofílicos porque forman enlaces de hidrógeno con el agua. Luego tenemos a estos que son los que tienen carga eléctrica. Podemos observar que en el grupo R tenemos carga negativa para estos dos, donde prevalece el ácido carboxílico. Ahí es donde está la carga negativa. Y acá en estos, donde está la carga positiva, estamos observando, pues, que son aminas. Aminas que están cargadas positivamente. Entonces, acá está la carga positiva en estas aminas. Entonces, aquí sí, por atracción electrostática, pueden unirse también con el agua y por lo tanto son hidrofílicos. Muy bien. Ahora pasemos a ver a los lípidos. Estas son un grupo de moléculas muy interesantes también. Y vamos viendo primero aquí a los ácidos grasos. Los ácidos grasos vienen también de los ácidos carboxílicos. Entonces, aquí tenemos al grupo carboxílico, pero tienen esta gran cadena hidrocarbonada. Acuérdense que pueden tener desde cadenas largos de cadena medianos hasta muy grandes. Entonces, prevalece la no polaridad de esta gran cadena hidrocarbonada. Acá los podemos ver a los ácidos grasos, unidos precisamente a lo que antes fue un glicerol, que tenía tres grupos alcohol. Entonces, hay una reacción entre carboxilo, del ácido carboxílico, y el grupo alcohol. Y se forma este nuevo, que es un éster. Y estos grupos éster, pues, están aquí guardaditos, porque en sí lo que le da las propiedades es esta gran molécula de triglicérido, que es la que prevalece, por ejemplo, en la grasa. Si son puros de estos hidrocarbonados saturados, prevalece en la grasa sólida. Y estos, si abundan más estos con dobles enlaces, pues los tenemos en los aceites. Pero en general, pues, todos son no polares. Todos son carbono, 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 hidrógeno. Y entonces, esta es como una gran cadena alifática de los alcanos. Y este, entonces, de los tipos éster, donde antes hubo carboxilo y alcohol. Eso es lo importante de estar reconociendo los grupos funcionales de la química orgánica. Y acá tenemos un conjunto de anillos con una cadena alifática, carbonos, hidrógenos. Y tenemos solamente un grupo alcohol. Entonces, todo esto es no polar y todo esto es lo que prevalece en el colesterol. Este que está aquí es el colesterol. Entonces, todas estas moléculas que están aquí, se encuentran en la grasa del tocino, del huevo, ¿verdad? De los alimentos de origen animal. Entonces, eso es lo que hay que reconocer. Luego vemos más lípidos hidrofóbicos, pero este es de una gran familia que se llaman los terpenos. Que actualmente son muy famosos porque se venden como aceites esenciales para la aromaterapia. Entonces, aquí tenemos el limoneno, que tiene estos grupos, como pueden ver. También son grupos que conocimos en los alcanos. Y este grupo que no es aromático, simplemente es un anillo, pero no alcanza a ser derivado de benzeno. Es un anillo nada más. Y esto se parece a estos. Este es el betacaroteno, que es el pigmento de las zanahorias. Y a partir de este pigmento, las bacterias se lo trabajan. Y a partir de él, se obtiene retinol y retinal. Entonces, vamos a ver qué hay en común entre estas moléculas. Por ejemplo, entre estas están este tipo de anillos cíclicos. Y estos grupos metilo, ¿verdad? Que los conocimos en los alcanos. Aquí también están los grupos metilo y un anillo muy similar. Entonces, eso es todo lo que tiene el betacaroteno, el pigmento anaranjado. Esta es la molécula que da el color anaranjado a las zanahorias. Y a partir de ella, se obtiene esta, que son moléculas de la vitamina A. Este es retinol. Termina en ol, porque estamos viendo el grupo funcional de alcohol. Y este es retinal, porque tiene el grupo aldeído. Eso es lo que queremos identificar, los grupos funcionales. Y luego tenemos a este, que es una de las moléculas que forman parte de la familia de la vitamina E, que es el tocoferol. Y como pueden ver, también tiene, pues estos anillos. Aquí sí ya tiene un anillo bencénico, que también es totalmente no polar. Son carbonos, 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 hidrógeno. Tiene un ciclo, tiene grupos metilo, tiene cadenas hidrocarbonadas, carbono, hidrógeno. Y solamente tiene un grupo alcohol, esta que seleccioné aquí. Pero entonces prevalece toda la parte que es, en este caso, no polar. Y entonces, por eso se dice que la vitamina A y la vitamina E son liposolubles. No son solubles en agua. Son solubles en la misma grasa de los alimentos, como el caso de la grasita que viene en las ricas nueces. Y pues finalmente, les comparto los lípidos hidrofóbicos e hidrofílicos. Es decir, tienen las dos propiedades. Y vamos a ver que es debido a los grupos funcionales que se presentan. La parte hidrofóbica está precisamente en toda la cadena hidrocarbonada de lo que fue el ácido graso. Aquí está un ejemplo de cadena hidrocarbonada. Entonces, aquí tenemos esta que está aquí, la lecitina. Y la lecitina tiene dos colas no polares en estas grandes cadenas hidrocarbonadas. Y tiene esta parte que se llama la cabeza polar porque tiene carga negativa en su grupo fosfato y carga positiva en el grupo amino. Entonces, aquí tenemos grupo amino y los grupos de ácido carboxílico que están esterificados en esta parte. Entonces, estos se usan precisamente porque son moléculas que tienen una parte no polar y una cabeza polar. Y se usan como emulsificantes. Son aditivos emulsificantes. Se utilizan mucho para los chocolates, por ejemplo. En el caso de los monoacilglicéridos y diacilglicéridos, pues se derivan de los triacilglicéridos. Y entonces, el monoacilglicéridos es el que tiene una sola cadena de ácido graso. O sea, aquí tenía el ácido carboxílico y tiene estos grupos alcohol. Entonces, esta es su cabeza polar y esta toda es su cola no polar. Esta es la parte hidrofóbica, esta es la parte hidrofílica. Al igual que el diacilglicérido, en su grupo alcohol tiene la cabeza polar. Y acá en las cadenas hidrocarbonadas tiene las colas no polares. Entonces, estos, como tienen esta característica de ser al mismo tiempo hidrofóbicos o hidrofílicos, pues se utilizan también como emulsificantes, al igual que la lecitina, por estos grupos funcionales de la química orgánica. Y estos, por ejemplo, se utilizan mucho para emulsificar, que ayudan a unir los ingredientes hidrofílicos con los ingredientes hidrofóbicos, porque ellos son una unión. Aquí se juntan con ellos las moléculas hidrofóbicas y por acá se juntan las hidrofílicas. Son como un puente de unión. Estas moléculas son muy interesantes. Y en este caso se utilizan, por ejemplo, para hacer las obleas de los conos de nieve y para hacer las mezclas también de lo que va a ser la nieve para comer. Así es que es muy común que nosotros estemos comiendo moléculas de lípidos de este tipo. Bueno, pues hasta aquí el repaso. Espero que hayan aprendido y les recuerdo que pueden preguntar sus dudas a laura.gasos.edu.mx. Hasta luego.